Con el poder de ser, Ángel Guardián MX presenta Estando el helicóptero en el aire, yo creo que de 5 a 10 minutos, de lado a lado de la ciudad, todo me sacudir Si el helicóptero se encuentra en tierra, pues el encendido es un poquito más lento Esto es parte de un simulagro que se está viviendo para mostrar cómo funcionaría el helicóptero Es muy angria la labor que se puede desarrollar con el helicóptero A veces hay que llevar personal para que atienda a la población No es necesario trasladar a toda la población para acá, se puede meter el apoyo ahí al lugar Esta meniobra es un diólogo lateral, en un alto lugar de fotografía, se utiliza para reconocer al lugar Gracias por su presencia y en el caso de la presentación del doctor Raúl César Especán El gobierno del estado les agradece Esta fue una presentación de Ángel Guardián MX Para más información, conéctate a www.angelguardian.mx